este la sur si miren hacia allá el único vehículo que hay es el mío pero si miran para allá totalmente vacío está la wisdom sur si no hay ningún vehículo que venga a mucho bueno lo que puedo ver a mi vista a lo que puedo ver no hay nada realmente santo domingo se ha convertido en una ciudad fantasma por lo que podemos ver wow increíble yo no recuerdo en mis años de vida que siempre he vivido en esta ciudad no recuerdo ningún momento que esté así hola amigos parranderos parranderas amigos de youtube bienvenidos a una nueva entrega un nuevo vídeo que hacemos para este canal de de parranda tv también agradecer a la gente del nuevo diario y retransmiten este contenido para todos sus redes videntes también quitarme todo un segundo bueno me lo quito me lo quito porque la verdad es que no puedo hablar mucho y quizás ustedes no me están entendiendo pero saludos a todos los que están ahí conectados con nosotros recordarles suscribirse en este canal denle a suscribirse activen la campanita comenten nos le dan like si le gusta o para abajo si no le gusta pero gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros bueno además de estar en cuarentena de estar en otra casa trancada por decreto de salir poco o al menos que sea necesario yo pensé que esto era una necesidad ya que somos periodistas salimos a cubrir para que ustedes sepan lo que está pasando en la ciudad de santo domingo que realmente señores es casi una ciudad fantasma digo casi porque a esta hora que todavía no ha entrado el toque de queda el toque de queda es a partir de las cinco de la tarde hay vehículos transitando hemos visto bueno pueden ver imágenes aéreas de que hay un cierto flujo de tránsito parece como si fuera un fin de semana parece un domingo o un día feriado quizás como el 27 de febrero cualquier día que sea rojo del calendario es lo que parece en este momento en la ciudad de santo domingo hasta esta hora vamos a estar haciendo un recorrido por las principales avenidas para ver cómo está el tránsito y a partir de las cinco de la tarde se supone que debe circular la menor cantidad de vehículos yo me imagino que circularán 23 vehículos oficiales personas autorizadas quizá 12 que se hayan escapado que se le haya olvidado el horario pero se supone que no veremos vehículo a partir de las cinco de la tarde porque hay un toque de queda y el que esté en la calle sin autorización será encuartelado será puesto preso hasta el día de mañana así que vamos a hacer el recorrido vamos a hacer una diligencia de las cinco de la tarde que me cierre en par de los lugares que voy a hacer así que acompáñenme ah el toque de queda es la prohibición o retención establecida por instituciones gubernamentales de circular libremente por las calles de una ciudad y o permanecer en lugares públicos permaneciendo los habitantes únicamente en sus hogares salvo excepciones de alguna necesidad o urgencia puede abarcar horarios nocturnos así como el resto del día dependiendo de las circunstancias es por tanto una limitación a la restricción legal de la libertad de circulación considerada internacionalmente un derecho humano y por muchas legislaciones como un derecho constitucional comúnmente se aplica en situaciones de guerra o pandemia o conmoción interna que afectan a un país o ciudad y su cumplimiento suele ser supervisado por instituciones policiales o militares el propósito de esta medida es garantizar seguridad atenuar disturbios o minimizar enfrentamientos en república dominicana se ha dictado en varias ocasiones toque de queda por ejemplo en 1979 luego del huracán david el presidente antonio guzmán fernández mediante el decreto 11 32 del 5 de septiembre de 1979 ordenó el toque de queda igualmente en fecha del 22 de septiembre de 1998 el entonces presidente dominicano leonel fernández reina mediante el decreto número 352 ordenó este tipo de medida luego del paso por el país del huracán york el más reciente toque de queda el cual está vigente en el momento que realizamos este vídeo fue ordenado por el presidente danilo medina mediante el decreto número 135-20 de fecha del 20 de marzo del 2020 como una de las medidas preventivas para asegurar el apartamiento social en ocasión de la crisis provocada por la pandemia del kobe 19 y dentro de nuestro recorrido por la ciudad de santo domingo me pare en este colmado de los pocos que están abiertos y que estará abierto hasta unos minutos porque deben cerrar antes de las 5 de la tarde por orden por el decreto porque así lo autorizan las autoridades de nuestro país y me pare a comprar unas cervecitas en la ca aquí están las cervezas no sé si lo pueden ver están aquí dentro para llevarme la mi casa no es que me la voy a beber ahora ni nada si no la llevaré a la casa para estos días que estaremos encerrado poder tomarnos un traguito así que buen provecho para todos y subir una foto en mis redes en el history cuando me esté bebiendo hemos venido buscando una bomba de combustible y bueno esta está cerrada quedan unos minutos 10 minutos quedan para qué inicie el toque de queda pero no tenemos casi combustible vamos buscando combustible para poder no tenemos suficiente combustible para llegar a nuestro hogar lo que sea pero si vamos a hacer un recorrido por gran parte de santo domingo es prudente que echemos más y es lo que no creo que dé así que estamos buscando una bomba pero realmente lo dejamos para muy tarde si van a hacer que a las 5 de la tarde debemos echar combustible más temprano y ya son las 5 de la tarde bueno me he pasado por dos minutos el reloj marca 52 de la tarde es decir que dos minutos pasado eso significa que a partir de este momento nadie puede andar en las calles de santo domingo donde estamos en este momento ni en ninguna parte de república dominicana se puede transitar sin ninguna autorización hay varias excepciones cinco puntos de excepciones que está conjunto al decreto que representan la república dominicana de que a partir de las cinco de la tarde no se puede transitar con este toque de queda esas cinco excepciones está incluido la prensa y por eso nosotros estamos en la calle en este momento documentando filmando haciendo fotos tomando las impresiones para comentar para escribir luego de cómo ha sido el toque de queda que a pesar de que son las cinco me han pasado algunos vehículos por el lado por ahí va un motor y está en este momento quizá no lo pueden ver pero me pasó bueno otro motor y está dos motores me han pasado atrás viene un camión que lo logró ver por el retrovisor bueno quizá hay una excepción de algunos minutos quizá le van a dar a las seis de la tarde por si acaso se han retrasado en trasladarse de un lugar a otro pero ya lo saben vamos a ver cómo está el tránsito a partir de estas cinco de la tarde que inicia el toque de queda en santo domingo y estamos aquí en uno de los retén que existen en santo domingo no me voy a arreglarme los lentes que no ando con una cámara también uno de los retén que hay acá en santo domingo en la capital miren esto esto es la 27 con gómez 27 con gómez aquí pueden ver de este lado hay un hay policía es el que viene de la 27 de oeste a este tendrá policía que lo pueden ver acá atrás de mí miren acá esto que está pasando aquí el que viene la gómez subiendo desde el malecón hacia la kennedy es decir de sur a norte tendrán otro policía que son los que atrás el que viene de este a oeste es decir que baja el elevado como si viniera de la zona oriental allá atrás tendrá más policía y aquí el que viene de norte a sur bajando también tendrá más policía en lo que he estado aquí tengo unos minutos aquí han parado varios vehículos se han retenido vehículos que están allá algunos han pasado porque tienen autorización está dentro de las excepciones de lo que pueden transitar tienen permisos que a mí me pararon a mí incluso me pararon cuando estaba llegando acá pero estoy dentro de las excepciones y me dejaron parquearme incluso uno de los policías mejor porque está adelante si va a grabar algo los policías también me han pedido fotos miren esa foto esto es un grupo de policía que me pidieron salir en dentro del vídeo dentro de lo que estamos haciendo este trabajo así que vamos a seguir recorriendo parte de la ciudad ver lo que está pasando los retenes la soledad el poco tránsito seguro que me seguirán parando este no es el único este es el primero pero donde quiera que haya un policía estoy seguro que me van a retener para saber si tengo permiso de transitar o no así que seguimos y y y y y y y y y bueno aquí viene el reten es en el mismo punto que estoy pero como di la vuelta como di la vuelta me encuentro con otros policías que no me van a identificar, no me vieron y me siguen reteniendo bueno ya me dejaron, seguimos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mucho, bueno, lo que puedo ver a mi vista, a lo que puedo ver no hay nada. Realmente Santo Domingo se ha convertido en una ciudad fantasma, por lo que podemos ver. Wow, increíble. Yo no recuerdo en mis años de vida que siempre he vivido en esta ciudad, no recuerdo ningún momento que esté así. Incluso los momentos que hay tormenta, emergencia por huracanes. Bueno, el último toque de queda que hubo en República Dominicana, si la memoria no me falla, fue justamente en el año 1998, posterior al ciclón George, porque la República Dominicana fue muy devastada. No había energía eléctrica. Recuerdo como ahora que no había energía eléctrica, que la gente salía días después cuando llegaba un camioncito a un colmado. Llegaba un camioncito con algo de hielo. La gente salía a vuelta loca para ser de los primeros que consiguieran ese hielo. Y había, después de las seis de la tarde, si no mal recuerdo, eran los toques de queda. Y ahí tú veías la ciudad vacía totalmente, como ahora. Estoy mirando para todos lados, porque hay un sonido de un motor que pasó. Y hay que tener cuidado, ciertamente. No sabemos si hay personas con malas intenciones que respeten el toque de queda y estén en las calles. O si hay algún oficial o una policía que me ve en la calle y venga a sorprenderme, también hay que estar un poco alerta para identificarse automáticamente. Y también mantenerme a distancia, porque si van a querer pegarse a mí con esto del coronavirus, tengo que ponerme un poco a distancia de ellos. No nos queda mucho. Vamos a hacer últimas vías recorriendo. Vamos a ver cómo está esta ciudad, que vuelvo y repito, es una ciudad fantasma. Tazma, Santo Domingo en Soledad. Por ejemplo, estamos ahora mismo en San Isidro, donde están populares cabañas, lugares que conocemos como El Placer. Están todas cerradas, no sé si lo notan desde acá. Todas tienen en su entrada impedimento. Como medida preventiva de salud. Miren eso, allá hay unos tanques que impiden la entrada. Vemos aquí esta totalmente, bueno, este toque de queda, al impedir que la gente salga también como medida de salud. Todas cerradas. Esto es en San Isidro, ¿verdad? San Isidro. Es esto. Vamos a ver a mi distancia, algunas autoridades que seguro me van a parar en un reten que hay y me van a parar. Vamos a ver, bueno, justamente, aquí está el reten y nos vamos a estacionar. Y no vamos a estacionar, voy a poner la cámara para mi lado. Y aquí nos están viendo. Perfecto. Saludos, somos de la prensa y me voy a parar incluso a grabar a ustedes. ¿Qué es de la prensa usted? Así es. ¿De qué prensa usted? Yo soy del Nuevo Diario. ¿Del Nuevo Diario? Y de Deparranda. Ah, bien, 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 bien. Vamos a la gente a la prensa aquí, eso está bien. Ya. Fabio, ahí lo que tú entiendas. Tú sí es. Y en este recorrido que estamos haciendo por el Gran Santo Domingo, en toque de queda, estamos justamente ahora en uno de los puntos que normalmente es de los más transitados que existe en toda la provincia. Estamos justamente en la San Vicente de Paúl con carretera Milla. Detrás de mí está Megacentro, que lo pueden ver. Y aquí está este lugar. Bueno, aquí hay un retén que está en cada una de las entradas, de las vías, de este a oeste, de sur a norte y viceversa, como podrán ver. Aquí estoy detenido, varios vehículos en este momento detrás de mí, en este retén y es increíble. O sea, nunca, nunca se hubiese pensado de que se podía estar en el medio de la avenida. Mira, yo estoy en el medio de la San Vicente ahora mismo, me voy a poner ahora mismo en el medio, no solo de la San Vicente, sino de las dos vías, carretera Milla y San Vicente de Paúl. Esto es algo que nunca se hubiese podido en un día normal pensar que tú te ibas a detener en esta vía, al menos que estuviese cerrado. Y no recuerdo si alguien sabe de algún momento que hubiesen estado cerradas estas vías que no pasaran carro, ni siquiera cuando estaban remodelando, construyendo, haciendo alguna de las obras públicas que aquí se han realizado. Yo no la recuerdo, la verdad. Y mira que viví un tiempo en esta zona, cerquita de aquí, viví un tiempo hace ya varios años y también tengo familia que vive para otro lado también, cerquita de aquí, dos, tres cuadras más hacia adelante y nunca, nunca había tenido esta oportunidad de verlo. Y esto es lo que ha hecho el toque de queda. Esta no es la única, son muchas vías, pero se la muestro y se lo digo para que el que no esté en la calle, sepa lo que se está viviendo, lo que es un toque de queda. Así que vamos a continuar en nuestro recorrido. Estamos ahora en la Avenida Duarte, uno de los centros, de los puntos comerciales más importantes que existe en la capital dominicana. Aquí hay un sinnúmero de tiendas, de centros comerciales, de buhoneros que viven de hacer comercio en este punto de la capital. Es una avenida bastante larga que están, bueno, vamos a ver algunas de las tiendas que hay acá que están totalmente cerradas para que lo puedan apreciar. Recorriendo la Avenida Duarte, hemos caminado unos 100 metros, hemos caminado para ver imágenes cómo está todo y llegamos a lo que es el Parque Enriquillo, justamente en la misma avenida está, o cubre varias calles principales de la ciudad, de esta parte de la ciudad, y el Parque Enriquillo es muy popular, es muy famoso porque justamente acá, durante los años 90, era el principal centro de concentración que tenía la capital dominicana, aquí se hacían actividades políticas. Recuerdo que para la campaña del año 1998, las municipales del 98, aquí José Francisco Peña Gómez hizo un meeting, un meeting que concentró a gran parte de sus seguidores de la capital dominicana. Yo estuve aquí porque vine acompañando a mi tía que era muy PRDísta, muy peñagomista, y ella me estaba cuidando, yo pequeño, y me trajo hasta este lugar en el año 1900. Eso fue para la campaña, las elecciones fueron en mayo del 98, el 16 de agosto del 98, y fue previo, o sea, fueron, no recuerdo exactamente la fecha, pero fueron meses antes, muchos meses antes. Peña murió en el año 98 también, hay que recordar que eso fue durante la campaña. Aquí estuvimos en esta actividad política en el Parque Enriquillo. También es famoso en los últimos tiempos porque en su alrededor se encuentran las principales paradas de autobuses que van a distintos pueblos del país, principalmente la del este. En el frente, como podrán ver, está lo que es la parada que va a Higüey y a Bávaro-Puntacana. Esta es la parada de Higüey-Bávaro-Puntacana, la encuentran justamente en el frente. Un poco más a mi derecha, que sería al oeste del parque, digo derecha porque yo estoy ubicado de norte a sur, estoy de frente hacia el sur, y mi derecha, que queda el oeste, se encuentra la parada que va hacia la ciudad de La Romana. Hay otras paradas de autobuses cerca de aquí, en alrededor, y por eso acá se concentran muchas personas. El este, como saben todos, es el principal polo turístico de la República Dominicana, la provincia de Altagracia, y esta parada que le enseñé antes, la de Higüey-Puntacana, es sin duda la que tiene mayor tránsito por los hoteles, personas que vienen de la capital o que vienen de otras partes del país, y para poder llegar en transporte público, lo hacen viniendo hasta esta parada, se montan aquí, y se van hacia sus destinos, hacia su trabajo, y también el que viene, viene la capital que no tiene transporte propio, lo hace por este mismo medio, por estos autobuses, y aquí vienen. Yo que he ido mucho a Punta Cana, a veces no me voy a mi vehículo propio, prefiero coger autobús, me voy por Expreso Bávaro, y la tomo aquí, hubo en otra parada que yo tienen, que es inicial, que es en la Avenida Máximo Gómez, la tomo a veces allá, y ella viene, de la Gómez viene aquí a recoger más pasajeros, depende cómo esté el ánimo en ese momento. Bueno, ahora en este recorrido, justamente, en la Avenida México con Duarte, me he encontrado aquí patrullas, patrullas del 911 y del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Exacto, que están fumigando, están higienizando diferentes puntos del país, esto es una campaña que inició hace ya varios días, lo había visto solamente en las noticias, pero aquí me encontré, me topé con ellos, que están en esta área de la Avenida México con Duarte, justamente, justamente, escuchaba a las sirenas y aquí lo estoy viendo a ellos. Para que no sean imágenes solamente de lugares céntricos, de grandes avenidas, he decidido entrar a un barrio, y estamos justamente en el barrio de Los Minas, vamos a ver cómo está esto dentro de este lugar, en calles más estrechas, lugares donde viven gran población, vamos a ver. Música 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 Y este recorrido me ha dejado en shock, me ha sorprendido lo que he visto, no he visto nada, la verdad que no he visto nada, porque no hay nada en la calle, todo cerrado, poco tránsito, tránsito, uno, dos, tres vehículos que pasan cada cinco minutos, retén de policías, de militares, no la gran retén, que sorprende, porque si hablo de un toque de queda, pensé que iba a haber uno cada un kilómetro, por ejemplo, pero me han detenido en los retén, donde he pasado, me he identificado, me dejan, justamente ahora estoy en uno que está a la salida al terminal del elevado de la 27, y justamente allá está el puente, o los puentes Juan Bosch y el puente Duarte, hay retén, que para los vehículos que vienen de la zona oriental hacia el distrito, y los que salen del distrito hacia la zona oriental, hacia la provincia de Santo Domingo, todos los vehículos que han detenido, tienen autorización, no he visto ninguno que hayan parado, no solamente en este retén, sino en los demás, que no tengan un tipo de autorización, tanto el vehículo para transitar, como la persona que anda, quizás es de los que están en los puntos, que están por decreto, a poder transitar con este toque de queda, no nos queda mucho, ya el sol se está ocultando, vamos a hacer algunas imágenes más en otros puntos para disfrutar de este video, todos ustedes con buen contenido, discúlpenme si no se ve mucho la luz, es que está oscuro, no tenemos iluminación, andamos solos, y por cierto, algunas personas por Twitter, por Instagram, me han comentado por Whatsapp, me han dicho que han visto claro lo que estoy haciendo, si no tengo miedo, si es seguro lo que estoy haciendo, y la verdad a ellos les quiero responder, que si he sentido un poco de miedo, porque imagínate, con la calle llena uno siente temor de estar andando, de estar en el medio, todos sabemos las cosas que pueden pasar en Santo Domingo, pero la verdad que hasta el momento ha sido todo seguro, donde me paro, donde me quedo, es porque hay seguridad, porque hay retén de policía, creo que uno o dos lugares solamente me paré, que no había nada, ni nadie, me sentí seguro en esos lugares por el espacio tan grande que había, sin nada a mi alrededor, y por eso lo hice, pero luego los demás que he hecho, es porque hay cierta seguridad, por los policías ahí, y por eso me detengo a grabar algo ya fuera del vehículo, siempre he tenido mi mascarilla, solamente me la quito, cuando estoy alejado de personas, y por eso me están viendo en este video ahora así, bueno vamos a seguir, porque al final no me verán nada, 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 y hay que seguir grabando. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, estamos en El Conde, que es una avenida peatonal muy transitada, en cualquier momento, principalmente los fines de semana, pero los días de semana, y más a esta hora, que apenas el reloj marca 8.04 de la noche, hemos visto que cualquier día está muy transitado, y claro, día que no es lluvioso como este, que está normal, y con este toque de queda, estamos viendo un conde realmente desierto, un conde sin personas, es un conde que parece una ciudad fantasma, así lo pueden ver, algo realmente increíble en lo que está pasando, está un toque de queda, quien no lo haya vivido, quien nunca ha visto, lo que es un toque de queda, lo pueden ver en este momento. Esta es la ciudad colonial de Santo Domingo, totalmente vacía de personas, sí escuchamos voces, escuchamos músicas en los diferentes edificios donde habitan personas, acá en este lugar, gente que está en su casa, están disfrutando de entretenimiento, musical, vamos a ver si cuando transitemos ahora, podemos grabar un poco de algunos de los audios que se escuchan, de los que salen de los edificios, de la música. Gracias por estar con nosotros en este canal de Deparanda TV, suscríbanse, denle a suscribirse, activen la campanita para que se puedan enterar cuando subamos un video nuevo, denle me gusta si le gustó, si no le gustó ya saben que le dan para abajo, comentenlo, hagan que más personas hagan este video, compartan el link, compartan con sus amigos, gracias por esto, no sé si este sea el único video que hagamos de este toque de queda, veremos que más cosas podemos hacer durante el toque de queda, gracias por la sintonía, Héctor Tomero estuvo con ustedes en Deparanda TV.